He venido aquí para contarles una historia, una historia que no ha sido ni siquiera enmohecida por los años, y mientras más me acuerdo, aquellos días me parecen más cercanos. Aún recuerdo como si fuera hoy día, la inmensa algarabía y boche que se armó cuando don José Miguel Infante, en aquel 18 de septiembre de 1810, gritó con su mano lanzada hacia los cielos como quien blande un sable ensangrentado en la batalla, ¡Junta queremos, junta queremos! Y tan solo ese instante bastó para que comenzara a andar la historia. ¡Junta queremos, junta queremos! La patria hay que salvar, la patria hay que salvar. ¡Junta queremos, junta queremos! ¡Junta queremos, junta queremos! ¡Junta queremos, junta queremos! La patria hay que salvar, la patria hay que salvar. Todos los presentes también lo escucharon y también lanzaron ese grito ardiente. ¡Junta queremos, junta queremos! ¡Junta queremos, junta queremos! La patria hay que salvar, la patria hay que salvar. Surgió la junta y de ahí mismo los problemas. Reformaron las leyes, liberaron el comercio y los esclavos y hasta en un momento se pusieron insolentes al no aceptar los regentes que venían en nombre del rey. Llegó entonces Carrera y se alzaron frente a él los ochocientos y en un mar de disturbios en que todo era anarquía, surge como luz en esos días un diarito que tendría en la mano de un curita como misión en causar el destino de la patria. Reine de la buena muerte, tu Dios fue la libertad. Desde la aurora de Chile, soñaste ver el final. Diste fuerza a nuestras manos para empuñar el fusil. No queremos ser vasallos, por eso hay que combatir. La naturaleza, decía, nos hizo iguales y solo en fuerza de un pacto libre, espontáneo y voluntario puede un hombre ejercer sobre nosotros una autoridad justa, legítima, razonable. Vuela pluma su metralla, patria libre su ideal, a mí lo enriquez tu nombre, se quedó en la eternidad. Hacía falta un emblema. La española no servía. ¿Cómo hablar de independencia si en Chile ondeaba esa bandera todavía? Entonces fue que nació. Azul, blanco y amarillo. Banderita nueva de la patria vieja. Flameó en tantos lugares, en la risa y en el llanto de los patriotas que la amaron. Hierbas buenas, chillán, el roble, el kilo, membrillar y quechereguas y en jirones inmoladas junto a los mil y tantos que quedaron en Rancagua muertos y sin vida por salvarla. Símbolo de la patria cuando está más sometida. Azul, blanco y amarillo colores de mi panchita. Azul, blanco y amarillo colores de mi panchita. Panchita le pusieron pa' que flameara escondida, pa' que los fieles guasos la mantuvieran con vida. Panchita, 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 banderita de la patria vieja. Hay momentos en que la historia parece tambalear ante un hecho que salta inesperado. Así ocurrió en Rancagua. Cinco mil eran los godos. Los patriotas no llegaban a dos mil. Y en octubre, el día primero, resonaron en Rancagua el cañón y la metralla para dar muerte al rebelde que osó darse una esperanza. Y allí estaba la panchita. En la torre más alta de la iglesia, sus crespones negros, sus tres colores vivos, desafiaban a los godos a pelear hasta la muerte. Abascal, desde el Perú, mandó a Osorio a nuestra tierra. Lo mandó para que viniera a aplacar el descontento. Y en Rancagua había encontrado un infierno antes de tiempo. Sáquen los sabres, suene el cañón, las bayonetas frían al sol. La hora que ha dado mi general es que luchemos hasta el final. ¡Viva la patria, gloria! ¡Viva la patria, gloria! Sáquen los sabres, suene el cañón, las bayonetas frían al sol. La hora que ha dado mi general es que luchemos hasta el final. ¡Viva la patria, gloria! ¡Viva la patria, gloria! Así fue plasmándose una guerra sin cuartel. De los mil y tantos del comienzo, en el día segundo no había ni trescientos. Agotada el agua, rojos los cañones, sordo el clarín, los valientes que quedaban sin energía esperaban su sacrificio final. Mas haciendo voluntad de la fatiga, los trescientos con O'Higgins, en el último afán desesperado, se lanzaron a romper fila enemiga. Cabalgaron en aceros rojos y entre el fuego graneado del fusil. Muchos salvaron, mas cien valientes quedaron regando el campo con su sangre, con un viva la patria inconcluso entre sus labios. Cabalgaron en aceros rojos y entre sus labios. Allí quedaron esos bravos que la patria puso en andar, en el agua. Allí quedaron inmolados, besando la tierra que amaron. Cabalgaron en aceros rojos y entre sus labios. 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 Pero no piensen que el martirio de los bravos terminó en aquel instante No había en Chile cabida para rebeldes Y así lo comprendieron O'Higgins y los suyos Hay que huir hasta Mendoza, fue la orden general Y tomando mujer, hijo y madre Emprendieron en silencio por la inmensa cordillera La increíble epopeya de cruzar la fría cadena a pie, sin abrigo Ni siquiera una esperanza en la cual poder confiar Pobrecito los patriotas Por la cordillera va Con su panchita en pedazos Soñando la libertad Ahí van los guasos altivos Con la pena en su morral Ellos saben que algún día No dejan, no volverán No dejan, no volverán Pobrecito los patriotas No dejan, no volverán Por la cordillera va Por la cordillera va No dejan, no volverán Ellos saben que algún día No dejan, no volverán Después de la huida a Mendoza Parecía que en Chile no habían insurgentes Fernando el rey Volvió a España Y con extremada saña Quiso echar atrás la historia Como gobernador nos puso a Osorio Y tras él La venganza de los sables de San Bruno Y todo aquel que no quiso ser vasallo Y que no alcanzó a cruzar los Andes Sin pedirle una opinión Fue desterrado a la isla Juan Fernández En covachas malolientes Padecieron mil pesares Uno por uno llegaron Los patriotas a Fernández Uno por uno llegaron Los patriotas al destier Cuando llegó Marcó del Pont Ingenuo gobernante Sin talento, sin valor La represión fue más intensa Y cada vez más violenta La mano del invasor Y así fue que después de amar tanto Los chilenos a Fernando Fueron odiando Odiando la pereza de San Bruno La crueldad talavera Y anhelando, anhelando Cada día con sed más incesante El ser más libre que antes Y en esta parte de la historia De olvidarse me hace muy difícil La figura hermosa y valiente Del guerrillero inmortal Manuel Rodríguez Mientras más allá de los Andes Un ejército formaban O'Higgins y San Martín Aquí en Chile Don Manuel Con un grupo de chilenos Sumía en la confusión Al propio Marcó del Pont Rodríguez Rodríguez fue En un cerrión En la misma cara De Marcó del Pont Rodríguez fue Rodríguez fue En un cerrión En la misma cara De Marcó del Pont Diez pesos toro Por su cabeza Por el delito Más por el perdón Eso ofrecía Por Manuelito Muy suplicante Marcó del Pont Rodríguez fue Quien engañó A los talaveras Del rey español Rodríguez fue Quien engañó A los talaveras Del rey español Diez pesos toro Por su cabeza Por el delito Más por el perdón Eso ofrecía Por Manuelito Muy suplicante Marcó del Pont Rodríguez fue Quien pregonó Aún tenemos patria Fuera el invasor Rodríguez fue Quien pregonó Aún tenemos patria Fuera el invasor Diez pesos toro Por su cabeza Por el delito Más por el perdón Eso ofrecía Por Manuelito Muy suplicante Marcó del Pont Asaltó Belipilla San Fernando Y sobre tanto poblado Cayó que con palas Chuzos y huasos Hizo en Chile Cuanto pudo Pa' mantener viva La llama De la ansiada libertad Diez pesos toro Por su cabeza Por su cabeza Por el delito Más por el perdón Eso ofrecía Por Manuelito Muy suplicante Marcó del Pont Más de dos años Duró la faena La faena De juntar a chilenos Y argentinos Y con cuatro mil hombres Formar el ejército Libertador Atravesaron los Andes Sabiendo que de esa fila Saldría la ruina O gloria De los que con afán Soñaban Sacudir de sus espaldas El yugo Sarraceno Que por tanto Tiempo Arrastraban Fue a comienzos De febrero De mil ocho Diecisiete Que O'Higgins Y San Martín Pisaron por fin La patria Que vestida De verano Los recibía Cual madre Que ofrece Al hijo Su mano Ahí vienen Los patriotas Cruzando cordilleras Avísenle A Rodríguez Que aliste La montonera Aliste Los pusiles Para echar Fuera Los godos Desembainar Bayonetas Y a las armas Vamos todos Aliste Los pusiles Para echar Fuera Los godos Desembainar Bayonetas Y a las armas Vamos todos Desde Mendoza Vienen San Martín Y las heras Mi general O'Higgins Vamos todos A la guerra Aliste Aliste Los pusiles Para echar Fuera Los godos Desembainar Bayonetas Y a las armas Vamos todos Aliste Los pusiles Para echar Fuera Los godos Desembainar Bayonetas Y a las armas Y a las armas Vamos todos Vamos todos Vamos todos A dos Rafael Maroto se llamaba El general que mandaba Las fuerzas que enfrentarían En Chacabuco a los bravos Venidos del otro lado O'Higgins Los vio venir Y aunque la orden superior Era no combatir Llevó su espada a la mano Y ordenó a sus oficiales Atacar A la carga Mis valientes Ahora mismo hay que bajar Por la izquierda Y la derecha Las filas Hay que quebrar Lai, 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 lai La, lai, 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 lai Por la izquierda Y la derecha Las filas Hay que quebrar El desorden realista Se hizo esta vez fatal Y esta carga no prevista La más brillante que exista Dio la victoria final Ya ganamos Chacabuco Que viva la libertad Ya tenemos libertad Hay que viva Chacabuco Lai, 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 lai La, lai, 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 lai Ya tenemos libertad Hay que viva Chacabuco Prisionero fue San Bruno Y con la muerte pagó Las crueldades severas Del capitán Talavera Que a tanto patriota último Después del golpe maestro Dado el 12 de febrero Don Bernardo concluyó Que había que proclamar De una vez la independencia Y en Talca A un año de Chacabuco El gran patriota escribió El territorio continental De Chile Y sus islas adyacentes Forman de hecho Y por derecho Un estado libre Así sello en patriota La libertad De la patria La libertad Y la esperanza Que hoy Es cristal Y sueñe sacuda Viva la patria Y la libertad Viva la patria Y mi general Viva la patria Y mi general Así sello el patriota La libertad De la patria Y la libertad Y la esperanza Criolla Que tal Y sueñe sacuda Viva la patria Y la libertad Viva la patria Y mi general Viva la patria Y mi general Viva la patria Y mi general El sol parecía Que alumbraba Para siempre Pero a un mes Nomás de la jura El sable De Osorio La ira española Desembarcó De nuevo En Chile Con la misión De regresar Con la historia Hasta el comienzo Talcahuano Los vio llegar Los vio llegar Y formar Un ejército De cinco mil El diecinueve De marzo De mil ochocientos dieciocho Dudaron otra vez Los rebeldes Al verse envueltos En el frío Tenebroso De la noche Callada En que Osorio Temeroso Los sorprendió En cancha rayada Todo oscureció La noche cayó Y en cancha rayada El desastre comenzó Las fuerzas patriotas Ciegas en la noche Ven como la muerte Les liumbre el corazón O Jiguis ordena No hay que retroceder Con el pecho al frente Tenemos que vencer ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Carga al tolerista Todo es confusión Y en cancha rayada Flamea el pabellón Un fusil oscuro Disparó mil palas Un adiós en el brazo de mi gran general Oquí disordena, no hay que retroceder Con el pecho al frente tenemos que vencer Pero la victoria no llegó Se esfumó en el negro de la noche, de ese negro espanto Y O'Higgins que hasta el final seguía Seguía alentando a sus soldados Su voz solo silenció cuando una bala perdida En su brazo derecho se escondió Cuando llegaron a Santiago los primeros patriotas derrotados Se pensó que toda la ilusión había terminado Y que había que huir nuevamente como aquella vez dolorosa En que huyeron todos a Mendoza ¡Basta con una emigración! Gritó O'Higgins a su gente Mientras yo viva y un chileno haya que seguirme quiera Mi corazón y mi vida entregaré por esta guerra Y renace de nuevo la confianza del soldado De la gente, del inmenso valor de estos valientes Aún queda mucho que hacer Para ver nuestro sol sin dolor Aún tenemos libertad Libertad a luchar, a triunfar Abril había llegado con su carga de hojas otoñales A buscar en sus primeros días la batalla que habría de ser Con la que el cautiverio por fin moriría Insurgentes y españoles Después de cancha rayada Tenían fuerzas iguales Y al mediodía del 5 en los llanos de Maipo A pocos pasos de Santiago La muerte llenó los aires con su canto de cañón y de metralla Por fin ha llegado Maipo De esta guerra a la final En que el gaucho y el chileno mostraron su lealtad En que el gaucho y el chileno mostraron su lealtad Comienza la artillería Al mando blanco encalada Que ordena la infantería Mi general San Martín Que ordena la infantería Mi general San Martín Cargan sobre los realistas Fuera ha sido don Ramón Freire Y los escuadrones godos derrotados no dan más Y los escuadrones godos derrotados no dan más El Guasobueras cayó, cayó Con una bala en su corazón Con una bala en su corazón Pero envuelto en la tricolor Cayó, cayó Los cañones españoles Han dejado de tronar Y solo resiste Ordoñez El último general Y solo resiste Ordoñez El último general Y tras Maipo Corrió Higgins malherido y fatigado Con casi mil milicianos Que en Santiago había juntado Llegó al campo debilitado en su cuerpo Pero íntegro en su alma Era la última carga Y el campo ya era patriota Y entusiasmado por la victoria Confundido en un abrazo Gritó Leo Higgins A San Martín Gloria al Salvador de Chile Y San Martín respondió Chile no olvidará nunca Al inválido de hoy Que se presenta a batalla Olvidando su dolor Chile no olvidará nunca Al inválido de hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy